Ha sido muy positiva aquí la reunión, hemos hecho más hincapié en la colaboración que hemos tenido y que vamos a mantener y que seguirá ampliándose aquí con el Ayuntamiento de Cádiz y especialmente desde que sabemos que van a venir más turistas alemanes aquí a la provincia de Cádiz, pues estrechar la colaboración con las autoridades aquí gaditanas. Mirar para el futuro y fortalecer la relación entre Alemania y Cádiz para el futuro porque hay muchos residentes, hay muchos visitantes alemanes que visitan nuestra ciudad en este sentido, porque Cádiz debe de hacer gala de ese carácter abierto y cosmopolita que siempre ha tenido. Alemania es un país que ha conseguido convertir el valor añadido de su producción en un modelo de liderazgo a nivel europeo. Nosotros en Cádiz tenemos que hacer algo parecido, tenemos que reinventar nuestro sistema productivo, aumentar el valor añadido de nuestra producción, buscar la diversificación de la producción, apostar por un tipo de producción que se apoye en el empleo verde, en las nuevas tecnologías y en este sentido pues creemos que Alemania pueda aportarnos además de su gente, de sus visitantes, además del turismo, pues puede ser también una aportación desde otro punto de vista, en concreto por ejemplo para este nuevo modelo productivo que buscamos, no solamente para nuestra ciudad sino también para nuestra bahía. Que antes de venir aquí a Cádiz ha estado hablando con el señor embajador en Madrid, que el embajador le ha dicho que ama Andalucía y que en cuanto esté por la provincia de Cádiz, que por supuesto vendrá aquí a Cádiz a tener una entrevista con el señor alcalde. Dice que él está convencido de que la presa hace muy buen trabajo, lo hará, pero que también cree que puede ser que por un granito de arena, que por algo que ni siquiera se haya producido ni nada, pues a falta de otras noticias se le haya quedado una magnitud que todo esto no tiene y él está convencido de que seguramente no ha pasado nada. El señor consulado le ha dicho, dice que lo único que él comentó, lo único que se ha dicho es que tuvo que esperar un tiempo aquí, que seguramente sería porque no estaba en la agenda del nuevo consistorio, pero que es lo único que dijo que tuvo que esperar aquí mucho tiempo. Otra cosa no ha inventado. Otra cosa no ha dicho nada. Bueno, aclarado, yo creo que estaba allá. Efectivamente, yo creo que ni siquiera es un malentendido, hay una mala intención por parte de no se sabe muy bien quién, yo entiendo en este sentido al señor consul que tenga un poco, pues que, bueno, que, tan va, que protege también a lo suyo, pero bueno, ha quedado absolutamente claro que esta mala intención no tenía ningún tipo de fundamento, que el consul no estuvo aquí, que no se dijo nada malsonante absolutamente. además, entonces vosotros comentamos que el 2021 coment UltimaBest en esta systematically en todo esto a todo lo nuevo.